Hola, soy Jerónimo de Carmen, y hoy les voy a enseñar cómo tocar el ritmo de tango flamenco. Bueno, como os decía, os voy a enseñar hoy el ritmo de tango flamenco, que ya con todos los tutoriales que hemos hecho de rasgueos, no es tan complicado. Os voy a explicar cómo va. Realmente va a bajada de pulgar, va a dos rasgueos, y subida, bajada y subida de índice. Es parecido al final del ritmo de rumbas. El ritmo completo sería, bajada de pulgar, dos rasgueos, subida, bajada, subida. Bajada de pulgar, dos rasgueos. Ese es el básico. Pero qué pasa, que no siempre se utiliza la bajada de pulgar, porque si no suena muy monótono, entonces se va variando. Ahora os explico cómo va. Vamos a hacerlo con acordes como hicimos en la bulería. La mayor, si bemol, do, si bemol y la mayor. Otra vez, ¿no? Entonces sería. El ritmo normal sonaría así. Sigamos. Pero suena poco tango eso, ¿no? O sea, es el ritmo básico, como lo tenemos que aprender. Pero vamos a ir quitando unas cuantas cosas. Mirad. Para que suene más flamenco, ¿no? El primero, si podemos hacerlo completo. El segundo también. Pero en vez de hacer el final, subida, bajada, subida de índice, vamos a hacer. Bajada de pulgar, dos rasgueos. Nos quedamos en subida de índice, nada más. Y vamos a hacer. Bajada de pulgar completa. En si bemol. Y luego la quinta cuerda al aire normal. Y terminamos con rasgueo completo. Y subida de índice. Os lo explico lento. Completo en la mayor. Si bemol. Bajada de pulgar. Subida de índice una vez nada más. Bajada de pulgar completa. Y pulgar en la quinta. Y en la mayor terminamos con rasgueo y subida de índice. ¿Cómo suena? Sería. Es la bajada de pulgar. Hacemos. Hacemos completa. Y quinta al aire. Y primera con el índice. Se puede hacer también. ¿Está bien? Os lo explico otra vez, lento. Para que veáis bien el sentido que lleva. Completo en la mayor. Esa es uno. El segundo que podemos hacer. Cambiando con más acordes. En vez de si y la. Nada más. Vamos a poner la. Si bemol. Do. Si bemol. La. Entonces sería. Y al final igual. Bajada de pulgar. Otra vez. Vamos. Ese es el básico. Vamos a ir. Como lo hice al principio del tutorial. La intro. Vamos a hacer. Con variaciones. Y jugando con el pulgar. Entonces. El primero que sí se fue este. Segundo. Vamos a hacer ese cambio. Si os fijáis. No estoy bajando el pulgar. Y estoy dando golpes. ¿Cómo sería? Estoy sustituyendo. El bajo. La bajada de pulgar. Por golpe. En la madera. Con el dedo anular. Acordado. Entonces sería. Golpe. Y ahora hacemos. Un ligado. Que sería. Darle a la quinta. Y hacemos. 1. 4. En la quinta cuerda. Un traste. 1. 4. 1. Ahí. Sería. Lento. ¿Vale? Acordados que. Para hacer el ligado y suene bien. Sería. Pisamos. El cuarto. Un pequeño pellizco hacia abajo. Para que. Para que suene. Para que suene. Y se quede el sonido. Para que luego suene. En el traste 1. Sería. Y. El dedo. Lo dejamos apoyado. En la cuarta cuerda. Para que. Al hacer así. No suene. Si no sona bien. ¿No? Quedaría sonando. Entonces sería. Entonces. Os lo voy a explicar. Esta. Manera diferente. Tocar los tangos. Golpe. En vez de bajar. De pulgar. Tocar. 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 que hice también en la intro en la primera parte es lo mismo un golpe en vez de bajar de pulgar pero aquí hacemos diferentes y ese lo lanzamos con la segunda vuelta entonces hacemos la primera venta vale esa es las dos primeras partes y la última lo hago con un cierre o un remate que ese día para que o con subida de índice y ponemos esta postura de si vemos en vez de ponerla como la vamos poniendo para para los acordes del ritmo lo vamos a poner así que es dedo uno en la quinta del primer traste dedo tres en la cuarta del tercero y dedo cuatro en la segunda del tercer traste entonces sonaría así vale entonces vamos a hacer completo con subida de índice y hacemos en el traste 1 la misma postura en el traste 3 la misma postura traste 2 otra vez al 3 luego al 1 y el remate sería vale otra vez O, en vez de hacer así, podemos hacer con rango de pulgar. Sería ese. Y el rapido sonaría así. ¿Vale? O lo voy a hacer completo, para que veáis muy lento, para que veáis cómo suena. Y el rapido sonaría así. Otra manera que podemos hacer también, es, en vez de hacer el golpe, para que tengáis más opciones, es muy sencillo. En vez de hacer el golpe, es bajada de pulgar con golpe. Entonces, una vez se puede hacer, para ir variando, solo golpe y otra golpe con bajada del índice, como hemos hecho siempre. Como hacíamos en la bulería, ¿os acordáis? Esto lo habíamos aprendido ya. Lo vamos a hacer ahora con golpe, pero con bajada de índice, para que suene más llena los tangos. ¿Vale cómo suena? Así sonaría solo y así. Lo voy a hacer a velocidad normal, para que le escuchéis el sentido a los tangos. Eso es todo. Gracias. Recuerden que soy Jerónimo de Carne. Espero les haya gustado el tutorial de tangos flamencos. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.